58 alumnos del Instituto Ignacio Barra China de IBI han transformado por unas horas la Lloja de San Jordi en un aula de paleontología, en la que de la mano del alcoyano Francisco Javier Bellot han conocido los diferentes estratos cronológicos por los que ha pasado nuestro planeta y de los que nos han quedado como testigos los fósiles. Sí, es un placer para nosotros poder venir así a la Lloja de San Jordi y poder ver, en este caso, la historia de la Terra. Un poco, un repas desde los organismos más primitivos hasta los más actuales. Podemos ver muy bien cómo van evolucionar estos diferentes organismos hasta llegar a la actualidad. ¿Cuántos alumnos habéis vingido? Sí, los alumnos que han vingido son aproximadamente 58 alumnos. Todos ellos son de primer de batxiller y también hay dos grupos de cuarto de ESO, más o menos de edad de 17 a 17 años aproximadamente. Por lo tanto, ¿es una manera más didáctica de poder impartir las clases de una forma práctica? Sí, es una buena manera de que podamos aprender los diferentes acontecimientos geológicos y biológicos al llarg de la historia de la Terra. Es una parte del temario que nosotros desarrollaremos en clase, pero en este caso, como tenemos esta exposición, es muy adecuado venir así para poder ver los diferentes fósiles de diferentes periodos de la historia de la Terra. 58 alumnos del Instituto Ignacio Barrachina de IBI han transformado por unas horas la Yocha de San Jordi en un aula de paleontología, en la que de la mano del alcoyano Francisco Javier Bellod han conocido los diferentes estratos cronológicos por los que ha pasado nuestro planeta y de los que nos han quedado como testigos los fósiles. Esa exposición de fósiles, ya que estamos dando en el Instituto también cosas sobre esto y nos pareció muy interesante y hemos venido a verlo. Está muy bien la exposición, hay muchas cosas diferentes y hemos aprendido mucho después de verla y hacer los ejercicios y cosas de esas. Pues estamos viendo todos los fósiles que hay y nos han dado unas actividades para que hagamos y habría que leer los paneles y así las vamos contestando conforme las hemos leído, las hemos contestado sobre la edad de la Tierra, cómo aparecieron los primeros fósiles y todo eso. Recordemos que esta exposición se puede visitar este fin de semana en horarios de 10 a 1 y de 17 a 21 horas y en ella podremos conocer los ejemplares fósiles en nuestra comarca. En esta vitrina misma podemos ver fósiles de Cosentaina, de Alcoi, donde tenemos esos nius de gusanos y corals, corals de Agost, corals de Cosentaina y esponjas. Así tenemos una muy curiosa también que es de Muro, este coral es de Muro, hace muchos años. Y lo que llama la atención a la gente son los tipos de esponjas estas en forma de explotar sang. La gente cree que son explotar sang fósiles. Eso quiere decir que toda esta zona, estamos hablando de hace muchos millones de años, sería mar. Sí, sí, eso es mejor ser casi todo, que no hace tantos millones de años estaba cobert por la mar. Después, por los plegamientos que han habido, han ido creciendo y estamos a una altura considerable con pocos millones de años.